El 12 de abril de 2017, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos soltó la bomba convencional más grande en el arsenal del Pentágono para expulsar a los terroristas del Estado Islámico de acuerdo a reportes oficiales del Pentágono. Sin embargo, algunos testimonios sugieren otra razón para el uso de la bomba Moab. El objetivo oculto es expulsar, capturar o destruir a gigantes escondidos en el antiguo sistema de cavernas de Afganistán, quienes poseen secretos tecnológicos que datan de los orígenes de la civilización humana. Al parecer, el presidente Donald Trump está ciñéndose a su promesa de bombardear la basura de ISIS. ¿Pero realmente lo está haciendo? ¿Son los terroristas de ISIS el objetivo real o solo un encubrimiento de un enemigo no revelado? Una amenaza de la que Trump probablemente no fue informado, pero que está profundamente metida en el estado profundo, el cual está realmente detrás del ataque del Pentágono. Un número de denunciantes ha dado un paso al frente con historias de gigantes escondidos en Afganistán y otros lugares, donde estos gigantes están actualmente despertando de sus cámaras de suspensión, donde han estado durmiendo por miles de años. El denunciante del programa espacial secreto, Corey Igud, estuvo entre los primeros en revelar públicamente la existencia de cámaras de suspensión que han estado manteniendo perfectamente preservados a los gigantes por milenios. En una entrevista del 4 de agosto del 2015, Corey discutió cómo tuvo acceso a esta información en un smart glass, tableta inteligente de vidrio, durante su servicio encubierto sobre estos gigantes dormidos y la tecnología de las cámaras de suspensión que los estuvieron preservando. Corey dijo, cuando estaba en el programa, el programa espacial secreto, cuando tenía tiempo de sentarme y ver el smart glass pad, había muchísima información que pude revisar. Y una de ellas fue que habían seres que ellos han encontrado bajo la superficie de la tierra, debajo usualmente, bajo las montañas que son lugares de entierro, montes de entierro indios, que no estuvieron muertos pero tampoco completamente vivos. Ellos los llamaban seres en suspensión. Y resulta que habían usado una tecnología que había existido mucho antes, de este grupo que llamaban lo raza antigua de constructores, así que, no pusieron a los seres en suspensión como podríamos pensarlo, como por ejemplo, congelados. Sino que solo cambió la manera en que experimentaron el tiempo probablemente, para ellos solo han dormido por quizás 20 minutos y en realidad, pasaría en 30.000 años o algo así. Corey describe el tamaño de los seres encontrados en las cámaras de suspensión. Al ver hacia abajo, vieron a estos seres muy altos, o humanos gigantes, muy grandes, con barbas rojizas. Estos grupos de seres altos, cabello rojizo, barba roja, estuvieron en Europa y Sur y Norteamérica. Y aparentemente, en algún momento, antes de la última era glacial, aparentemente, gobernaban un área muy grande. De acuerdo a Stephen Quaile, quien ha escrito varios libros sobre gigantes, fuerzas de élite militares de Estados Unidos han estado estacionadas alrededor del mundo, incluido Afganistán, para localizar a los gigantes. Él cita a personal de élite militar, quienes le han hablado sobre batallas con los gigantes. Durante una de las entrevistas de Radio Quaile, uno de sus informantes militares llamó y le dijo a la audiencia sobre un incidente en Afganistán que incluyó un encuentro mortal entre un gigante de 12 pies y fuerzas especiales de los Estados Unidos. El informante declaró que el gigante había matado a nueve miembros de un grupo de élite enviado para capturarlo y necesitaron que llegue un segundo grupo para finalmente matar al gigante. He escuchado historias similares de otro agente de las fuerzas especiales estacionadas en la base de la Fuerza Aérea Mkdil, quien sirvió en Afganistán y tiene conocimiento sobre la guerra secreta para capturar o matar a los gigantes. En la actualidad, estoy alentando a la gente para que de un paso adelante con su testimonio a través de un tercero. Quaile usa fuentes bíblicas para apoyar su análisis de los gigantes y lo que significan para la humanidad en la era actual. Básicamente, los ve como los nefilim bíblicos, quienes son los descendientes de los ángeles caídos, quienes se relacionaron sexualmente con la humanidad como se mencionó en el libro del Génesis. Hay múltiples pasajes bíblicos que se refieren a los gigantes nefilim y las guerras que pelearon los antiguos israelitas en contra de ellos. De acuerdo a Quaile, se predijo que los nefilim gigantes volverían durante el final de los tiempos y serían puestos de nuevo en el poder por la élite global corrupta, quienes mantienen conexiones de línea de sangre con los ángeles caídos. En un artículo previo, describí cómo los ángeles caídos, descritos en la Biblia, fueron en realidad refugiados extraterrestres que establecieron una colonia en la Antártida hace aproximadamente 60.000 años. Los extraterrestres, originarios de Marte, establecieron su colonia antártica justo sobre tecnología de la raza antigua de constructores que es millones de años antigua de acuerdo a Corei. Los ángeles caídos refugiados extraterrestres pre-adamitas de acuerdo a Corei establecieron colonias alrededor del mundo, incluido el Medio Oriente. Usaron ingeniería genética para crear descendencia híbrida, los nefilim gigantes, quienes fueron puestos en posiciones de autoridad para gobernar como representantes de los refugiados extraterrestres en la Antártida. La máxima fuente de poder de los nefilim gigantes, fueron las tecnologías extraterrestres avanzadas poseídas por sus progenitores, los ángeles caídos, pre-adamitas. En una extraña ironía, quizás intencional, la Biblia se refiere a la tribu descendiente de Moab, hijo de Lot, quien peleó con gigantes llamados los emim. El libro de Deuteronomio dice, los emim vivieron antes ahí, una gente tan grandiosa, numerosa, y alta como los annaquim. Tal como los annaquim, también se les llama refaim, pero los moabitas les llamaban emim. Los horitas antes vivieron en Seir, pero los hijos de Esaúmo habitas los desalojaron y destruyeron y se asentaron en su lugar, justo como hizo Israel al terreno de su posesión, el cual les dio el Señor. En este pasaje, los descendientes de Moab destruyeron a los gigantes en la tierra en la que los moabitas querían asentarse. Ahora, el Pentágono acaba de usar una bomba llamada Moab, supuestamente para destruir a gigantes escondidos en el sistema de cavernas de Afganistán, si es que Kuaile y otras fuentes están en lo correcto. Esto no parece ser una mera coincidencia. Además, el nombre Isis se refiere a una antigua diosa egipcia ampliamente adorada en todo el Antiguo Medio Oriente como una entidad benévola. No sería raro verla como uno de los ángeles caídos refugiados extraterrestres o nefilim gigantes que influenciaron los asuntos humanos a través de tecnologías avanzadas que los hacían lucir como dioses para la humanidad de ese tiempo. En un artículo de abril del 2016, describí con detalle que las motivaciones de estos gigantes son mucho más complejas que lo que sugieren los relatos bíblicos. Algunos de los gigantes, de acuerdo a las múltiples fuentes citadas en el artículo, fueron benévolos y no tiranos sedientos de sangre intentando subyugar a la humanidad. Isis puede haber sido una gigante benévola o refugiada extraterrestre que tuvo acceso a tecnologías avanzadas y quiso ayudar a la humanidad a evolucionar en una dirección positiva. Esto sugiere una agenda oculta detrás de las siglas Isis para describir a grupos fundamentalistas islámicos detrás del terrorismo global. Estamos actualmente repitiendo la historia donde los humanos están atacando a gigantes para ganar control sobre territorio y conocimiento antiguo. Este parece ser el caso en Afganistán con el uso reciente de Moab en contra de los supuestos terroristas Isis. Si mi análisis es correcto, entonces, de lo que estamos siendo testigos en el Medio Oriente, en términos de guerra en contra de terroristas Isis, es una tapadera para una guerra encubierta en contra de los gigantes, algunos de los cuales son seguidores de la antigua diosa Isis. El ataque del Pentágono del 6 de abril en contra de Siria, podría también ser parte de esta guerra encubierta, lidiándose en contra de los gigantes. En la frontera entre Siria y Líbano está el Monte Hermón, el cual fue descrito como la base principal de operaciones de los ángeles caídos refugiados extraterrestres. Y ocurrió que, cuando los hijos de los hombres aumentaron, tuvieron hermosas hijas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, déjenos escoger esposas para nosotros, de las hijas de los hombres y déjenos tener nuestros hijos. Y hubieron en total doscientos y vinieron a Ardis, el cual es la cima del Monte Hermón. Y llamaron a la montaña Hermón, porque ahí se juraron unos a otros con maldiciones. El Monte Hermón en donde los Nefilim tuvieron su centro de poder para el Medio Oriente y donde presuntamente estaba oculta mucha de su tecnología avanzada. Consecuentemente, la presión renovada para que los Estados Unidos entre a la guerra civil siria no está motivada para nada por intereses humanitarios, como declaró el presidente Trump. Por el contrario, el objetivo real es que las fuerzas militares norteamericanas entren a Siria y localicen las antiguas bases usadas por los ángeles caídos gigantes y ganar control sobre las tecnologías extraterrestres que están ocultas ahí. Claramente, el surgimiento de actividades militares de Estados Unidos en Afganistán y Siria, es un asunto de gran interés global debido a la pérdida de vidas inocentes. Lo que aumenta tal interés es la evidencia de que gigantes, algunos de los cuales podrían ser benévolos, están siendo secretamente tomados como objetivos para captura o destrucción. La información de que los gigantes tienen sobre las antiguas civilizaciones humanas, tecnologías avanzadas y vida extraterrestre merece ser públicamente revelada tan pronto como sea posible y no mantenida oculta para ayudar a los intereses militares de Estados Unidos y élites globales, quienes buscan monopolizar la información poseída por los gigantes para sus propias agendas ocultas.